Te conocí Al fin en tu palabra Yo no sabía que eras tú una mujer Y tu amor Cambió mi teología Pues no te conocía Te quiero con el alma Y con el corazón Mi madre que me ama Espíritu de Dios Te conocí Y quiero que el mundo te conozca Te conocí Al fin te encontré mujer virtuosa Te conocí Quiero verte brillar en tu escenario Te conocí No acepto nunca más amor contrario Quiero decirle a todos lo que siento Que eres mi vida y mi pasión Eres mi madre y mi canción Mi amor Mi amor Te conocí Mujer incomparable La luna que alumbra cada noche en mí Eres mi paz Mi amiga y compañera Tú eres mi lumbra La diosa de mis sueños La diosa de mis sueños Te conocí Te conocí Al fin te encontré mujer virtuosa Te conocí Quiero verte brillar en tu escenario Te conocí No acepto nunca más amor contrario Quiero decirle a todos lo que siento Que eres mi vida y mi pasión Eres mi madre y mi canción Mi amor Yeah, yeah, yeah No acepto nunca más amor Quiero decirle a todos lo que siento Que eres mi vida y mi canción Quiero decirle a todos lo que siento Te conocí y quiero que el mundo te conozca Te conocí, al fin te encontré mujer y hermosa Te conocí, quiero verte brillar en tu escenario Te conocí, no acepto nunca más amor contrario Te conocí y quiero que el mundo te conozca Te conocí, al fin te encontré mujer y hermosa Te conocí, quiero verte brillar en tu escenario Te conocí, no acepto nunca más amor contrario Quiero decirle a todos lo que siento Eres mi vida y mi pasión Eres mi madre y mi canción Mi amor Ciencias Más 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 Gracias por ver el video